Representantes del sector empresarial solicitaron una prórroga del estudio de la reforma tributaria debido a que hasta el momento no se pudieron consensuar todos los puntos con respecto a rentas obtenidas en el exterior, entre otros. Además, la semana pasada se dio la primera reunión entre todos los miembros en donde no se pudieron estudiar todos los puntos en el documento presentado debido a la gran cantidad de información del mismo. Por ello, solicitaron la prórroga. Al respecto, el economista Manuel Ferreira brindó detalles acerca de esta situación. Bueno, básicamente hubo una presentación que fue la semana pasada, el jueves, y ese jueves mismo se entregó la redacción final en una reunión que básicamente no se venía haciendo casi desde el mes de diciembre. Las reuniones que se vinieron haciendo fueron reuniones del equipo técnico donde estaban los contadores y los tributaristas, y que iban redactando y iban dejando básicamente espacios sin definir que se iban a definir en la reunión ampliada. Y esa reunión ampliada recién se hizo ese día y ese día se comunicó, se comunicó el... Se pasó la redacción final que se tiene, que es un documento de unas 40, 45 páginas más o menos. Entonces, obviamente no se tuvo tiempo de revisar todo eso y por eso se pidió un tiempo para poder leer, revisar, ver las consecuencias y volver a discutir. Sin embargo, a pesar de esto, ya hay acuerdos, ¿verdad? Ya hay acuerdos que son acuerdos generales que yo creo, veo bastante positivos. La unificación del impuesto a la renta de las empresas, ¿verdad? Está el IRP, el impuesto a la distribución de dividendo, está el tema del IRP, básicamente en sus dos formas, ¿verdad? Una forma, digamos, común como la que se está usando hoy y una forma que es de las rentas y ganancias de capital, que es la que se va a implementar a partir de ahora. Y eso es lo que se tiene. Uno de los puntos importantes de debate, por ejemplo, son las tasas hoy del selectivo al consumo, que son tasas que por primera vez se presentaron, ni siquiera se entregaron en ese documento, por la primera vez que se presentaron, se presentaron en la reunión esa del jueves, ¿verdad? Entonces, también la gente afectada por el selectivo al consumo está dialogando eso y ver cuáles son los impactos que se tienen. Otro de los puntos que aún falta por consensuar es el selectivo al consumo. En efecto, solicitan que no se modifique la redacción y que se estudie en el Parlamento. Una moción y una propuesta de que no se toque el selectivo al consumo, que se deje eso para su tratamiento dentro del Parlamento y que toda la redacción quede como está hoy, ¿verdad? Esa es una propuesta porque también la situación en este momento es una situación complicada y ahí está la propuesta de Hacienda, básicamente, y la propuesta de Hacienda es que se suban las tasas máximas sin tocar la tasa efectiva hoy, ¿verdad? Bueno, esto quedó así, quedó abierto y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aproximadamente calculan que serían tres semanas de tiempo para que los representantes puedan estudiar el documento redactado por el equipo técnico y presentar sus posturas.